Hace mucho que no hago un video, pero no sé si sea digno aún Es hora de grabar un nuevo video Hey rosa, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es PlataNuedu ¡Atención time! Y bueno amiguitos, les traigo otro top La chingadera yo no la quiero, ¿no? No sé qué era, no es otro top Fuimos tipados, tipados No es cierto, en esta ocasión les traigo trucos de magia 2 Pero antes de empezar, quiero mandarle un saludo a Edgar Parada Como mi verde Van a hacer trucos con paraja de poker Y bueno amigos, para esta ocasión vamos a necesitar una paraja de poker completa Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos En este primer truco vamos a necesitar las primeras 3 A Toda la baraja la podemos hacer hacia un lado Bueno, ahora elige una La veo Sí, vela Ahora voy a ver cuál es tu carta, ¿listo? Una, dos, tres y cuatro Y la carta que tú sacaste fue esta ¿Sí es esta? Sí Ahora pasemos a cómo se hace Lo primero que tienen que hacer es sacar sus cuatro A Apuntando hacia allá Se dan cuenta, cada una tiene como que sus picos Y lo vamos a ordenar Por ejemplo, esta, pues el pico apunta hacia arriba Los dos picos puntan hacia arriba Son los tres, como neutro, ¿no? No tiene punta hacia todos lados Puntan las cartas La revuelven un poco Nada más para que la persona vea que sí la está revolviendo Y le das a escoger una ¿Puedes escoger otra, hijo? Bueno, en este caso sacó esta, que es el corazón Entonces, él la va a devolver a la baraja Y al momento que la devuelva a la baraja Hasta arriba Ustedes la van a voltear De tal manera de que los picos queden así Está apuntando hacia arriba El neutro Hacia arriba Y hacia abajo Por lo tanto, la carta que está apuntando hacia abajo Es la carta que la persona escogió Al momento de que ustedes pongan las barajas sobre su mesa O donde lo estén haciendo Ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es Porque ha quedado hacia abajo Ahora, hay algo muy interesante Si alguien escoge el rombo Como el rombo es neutro Pues es aún un poco más fácil ¿Por qué? Porque todas van a estar apuntando hacia arriba Entonces ustedes ya saben Ah, pues si todas apuntan hacia arriba La única que apunta hacia abajo fue el rombo Pasemos al siguiente truco Bueno, amiguitos Para el siguiente truco Van a necesitar toda su baraja Listo, escojo una ca... ¿La veo? ¿O no? Sí, 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 véanla Méstrala a la cámara Ahora pon tu carta ahí ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí Ah Cuando tú me digas basta Le paro y esa va a ser tu carta ¿Basta? ¿Ahí? Sí Va Tu carta es... ¿Esta? Sí El truco que acabamos de hacer Es mucho más fácil que el anterior Lo único que tienen que hacer es hacer que una persona escoja una carta Supongamos que ya la escogió El A, ¿no? Supongamos que ya la escogió Ahora lo que ustedes van a hacer es partir la baraja a la mitad Meter su carta Decirle a la persona que meta su carta La empujan Meten el dedo chiquito aquí abajo en una esquinita para que no se vea Ponen toda la baraja encima En la parte de atrás se va a ver así Su dedo chiquito va a ser como que un separador Y en la parte de enfrente pues se va a ver normal Nadie va a notar que está el dedo en la parte de hasta atrás Entonces ustedes van a empezar a barajear por así decirlo Le van a hacer así Y le vas a decir a la persona que diga basta ¿Puedes decir basta amigo? No, basta Otra vez Basta Entonces La persona dijo aquí Pero ustedes rápidamente Separan la baraja Donde quedó su dedo ¿Vieron? Cuando diga basta Pues va a quedar en cualquier lado Y no importa Porque ustedes rápidamente Toman la baraja así con las dos manos Y se paran O sea es como fingiendo que Ah si dijiste basta aquí ¿No? Entonces paras rápido Volteas la última carta Y va a ser su carta de ese tipo Vamos con el siguiente truco Toda la baraja Desde la K hasta la A Y le vamos a pedir a una persona Que las revuelva Y las va a revolver exactamente así Una sola Una cruzada Una sola Una cruzada Una sola Una cruzada Una sola Una cruzada Y una sola Listo Ahora que ya lo revolvió Lo vas a voltear Y va a quedar exactamente Ordenada Pero del lado contrario Acá va a quedar la Q Y acá va a quedar la Y bueno amiguitos Si les gustó el video de hoy No olviden regalarme un me gusta Compartirlo con sus amigos Y familiares Compartir el video Y suscribirse Es fácil Y es gratis Nos vemos para la próxima Toman potasio Porque le fortalece los calcios Calcios Oh no 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 No